Desde que te fuiste, todo cambió. Tuve que entender la literalidad de esa frase para asumir que nunca más nada iba a ser como antes. Te fuiste. Cambió. Ya no estás. Pretender el delirio de que todo siguiera funcionando igual complicaba las cosas aún más. Porque sí. Porque ahora tenía dos dolores distintos. El de tu partida. Y el de no poder cumplir con las expectativas de seguir sin vos, haciendo de cuenta que todavía estabas. Te fuiste y punto. De los puntos finales que no se negocian. A partir de ahí, construirme a mí en un universo sin vos fue un legado que transformé en mi misión. Nada volvería a ser como antes. Entenderlo me empujó a aceptarlo. Y entonces, pude empezar otra vez. Hay mundos que cambian en un chasquido. De repente. De repente y sin quererlo, yo estaba asistiendo a esa función. Me acosté. Me acosté. Me paré. Me caí. Me mentí. Me dormí. Me perdí. Te esperé. Te rogué. Te soñé. Te imaginé. Me enojé. Me enterré. Con vos. Hice todos los deberes que tenía que hacer. Siempre me gustó eso de la satisfacción del deber cumplido. Y yo tenía todos los asteriscos tachados. Todos menos el más importante. Seguir sin vos. Pero empecé de nuevo. Gateando. Como podía. Como me salía. Respetando mi dolor y asumiendo tu ausencia. No estabas más acá. Y punto. De los puntos finales. Y sin embargo y sin contradicción. Un día tomé mi decisión. Seguir sin vos. Porque entre todos los caminos posibles. Elegí y elijo seguir carreteando. Elijo darme la oportunidad de volver a darme la mano. Perdonarme. Por todo lo que no pude hacer. Y apostar a lo que todavía puedo. Porque aún sin vos me tengo a mí. Y elijo salir adelante. Porque entiendo que aunque nuestro final no fue feliz. Puedo decidir quedarme con todo lo maravilloso que vivimos en el medio. Me quedo con vos. Acá. Vos me entendés. Acá. Y sigo. Voy a seguir por mí porque me lo merezco. Porque me necesito bien. Porque asumo que este pedazo despedazado formará también parte de lo que vendrá. De lo que seré. No quiero esconderlo ni arreglarlo. Este pedazo roto existe y acá está. Es mío. No se va. Pero no me define. Ni me nombra. Y sigo. Voy a seguir sin vos porque seguir no significa que te estoy traicionando. Seguir significa que estoy aprendiendo a caminar en un universo cambiado. En otro lugar. Con otros paisajes. Con otras personas. Con otras miradas. Seguir de empezar. De darme una posibilidad de aprender a vivir de una forma distinta. Latiendo distinto. Sintiendo distinto. Seguir sin vos. Asumir esta verdad me obliga a sacarme las cadenas. Ningún amor de verdad sabe de cadenas. Y sé que vos estarías de acuerdo conmigo. Me libero. Las rompo de una buena vez. Me aflojo las manos. Camino. Mientras respiro hondo. Hacia mi espejo. No sé por qué, pero me dejo llevar por mi corazón. Llego y me paro enfrente. Cierro los ojos. Lo toco suave. Encuentro tu frente. Y la beso. Quizás sea un beso de despedida, no lo sé. Te sigo recorriendo suavemente. Me acerco un poco. Y como si encontrara tu oído, te susurro despacio. Lento. Te digo, mientras te acaricio la cara. Que te amo. Te amo. Perdóname. Gracias. Mientras me limpio los mocos, voy sintiendo tu mano en mi cara. Te estoy sintiendo. Sabía que ibas a venir. Lo sabía. Siento tu beso en mi frente, tu respiración en mi piel. Te vuelo. Sos vos. Te miro las manos lastimadas, sintiendo que esas cadenas me las rompiste vos. Entiendo todo. Tu latido se confunde con el mío y tu voz inconfundible me habla, me grita al oído. Dale. Tenés que seguir. Tenés que seguir sin mí. Dale. Tenés que seguir. Tenés que seguir sin mí. Te veo sonreír. Me acariciás el pelo mientras yo asiento con la cabeza. No dudo y me acomodo la ropa. Me limpio la cara mientras me paro derechita. Acá no ha pasado nada y pasó de todo. Cierro los ojos y reviento en un suspiro, entregando hasta las tripas. No voy a renunciar. Te lo prometo. Me lo prometo. Voy a seguir sin vos. Te lo prometo. 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 Gracias.